Atentado en la ciudad siria de Afrin. Más de 30 personas murieron el martes tras la explosión de un camión cisterna bomba con combustible en un mercado. Entre los fallecidos se cuentan civiles y combatientes sirios aliados de Turquía. Según el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, al menos 40 personas más resultaron heridas, algunos en estado crítico, por lo que el saldo de fallecimientos podría aumentar. El ataque es uno de los más mortíferos en los últimos meses. Ubicada en la provincia de Alepo, la región kurda de Afrin fue conquistada en marzo de 2018 por fuerzas turcas y sus aliados rebeldes sirios, que derrotaron a los kurdos de la zona. Según la ONU, la mitad de los 320.000 habitantes huyeron de sus hogares durante la ofensiva y no regresaron. La guerra en Siria estalló en marzo de 2011 y al menos 380.000 personas han muerto, según un balance del observatorio.